Aplausos El embrujo de tu cara El embrujo de Sevilla Viva tu sabiduría Cómo me fuiste enredando Con aquel beso que había Entre tus labios jugando Qué guapa, qué guapa eres Ajillo volviéndome loco Qué guapa, qué guapa eres Poquito, muy poquito a poco Sabiendo que no me quieres Mi cante del beso se escapa Pa' repetirte qué guapa Ay, qué guapa, qué guapa eres Pa' repetirte qué guapa Ay, qué guapa, qué guapa eres Quiero tus noches en vela Tu voz y tu pensamiento Quiero ser sobre tu aliento La llama de tu candela Pero no más, compañera Eres peor que un veneno Qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa eres Pa' repetirte qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa eres Pa' repetirte qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa eres Pa' repetirte qué guapa, 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 Gracias por ver el video.